Estamos acá con Yara y con Facundo para contar una experiencia de viaje en Río de Janeiro en este mega quilombo que es la pandemia de 2020 y que se va a extender por mucho tiempo en 2021. Recordamos que no estamos necesitando a las personas de comprar un pasaje para viajar ahora en Río de Janeiro porque en Río de Janeiro están números rojísimos, en el horno no hay camas, no hay nada. Esto es solo para darle tranquilidad a aquellas personas que compraron el pasaje en enero, febrero o marzo y les tocó la pandemia y están a punto de perder sus viajes y tienen que matizar bueno, ¿cómo está Río de Janeiro? ¿Está todo abierto? ¿Está todo cerrado? ¿Está muy caro? ¿No está? ¿Cómo está? ¿Cómo no está? Y eso a vos que estás pronto a viajar y no sabés qué hacer es para ti este video. Pero no que nada, obviamente estamos en un video muy largo pero le voy a dar la bienvenida y quiero que nos cuenten su experiencia. ¿Cómo fue llegar en esta pandemia? ¿Cómo fue el avión? ¿Cómo estuvo Río de Janeiro? Todas sus experiencias. Vamos a comenzar con Yara que en los videos anteriores no contó nada pero me imagino que la experiencia es mucho más fácil de contar. Yara, ¿cómo fue viajar en avión en esta pandemia? Recordando primero dónde sos y cómo vinieron y cómo fue ese viaje en avión. O sea, las medidas de seguridad para aquellos que estén con miedo, si se cuidan o no se cuidan, ¿cómo es? Bueno, nosotros somos de Buenos Aires, salimos de Ceiza en el aeropuerto. Bueno, viajamos un primero de enero, también es como que no había muchas personas, pero todo con tapabocas, alcohol por dos lados. ¿Daba un poco de miedo? Sí. En mi caso me dio así un poco de miedo. Pero no, si te cuidás y tomás las medidas creo que te da una tranquilidad porque las personas también se cuidan. O sea, los protocolos por lo menos en la parte del aeropuerto se cuidan perfectamente. Obviamente, si no se cuidan ustedes, no hay protocolo que no te cuide. El avión, Yara no me va a dejar mentir, dos pasajeros por fila. Ah, genial. O sea, hay separación también en el avión. En el avión, sí, sí, sí. Dos pasajeros, perdón, por fila. Escuchamos ahí en Azafata también diciendo que hasta estaba balanceado el avión porque, por supuesto, no va lleno. Dos personas sí, para quien me entienda mejor, dos personas sí, una fila atrás no, otra fila llena con dos personas no llenas. Y así. Y siempre todos ubicados en su lugar para ir al baño de a uno. Mucho protocolo que se cumplió en la fila de formación de embarque. Todo, todo, todo. El avión para bajar, la primera fila primero y así sucesivamente. O sea, con un orden para bajar. Y no ha viajado, claro. Y no ha viajado otra vez en avión, ¿sabés qué? Media hora, no hagan eso. No hagan eso. Media hora en pie, así, dale, sacando la maletita. Yo me quedo acá, escuchando mi música, se baja todo el mundo. Bajo tranquilo. Inmigración, bajo tranquilo porque ya pasaron todos los desesperados. No hagan eso. Pero igual, queriendo, no hay cómo hacerlo porque hay una calma. No, exacto. Está todo con el protocolo que es bajarse de a poco y el vuelo bien. ¿Una vez en Brasil? Una vez en Brasil. De la misma manera, por partes. Y no tan así la gente de Brasil. No tan así los brasileros. Los turismos brasileños. Claro, o sea, toda la parte que es aeropuerto, funcionarios, perfecto. Ya en Brasil, el que estaba haciendo turismo, que llegaba, ¿no? Chavo. Sí, poco barrijo o mechado por ahí, vamos a decirle, como decimos nosotros. Claro. Porque la protección de cuello y pera está genial acá. La última moda. No, ninguno se va a agarrar COVID en la pera. Bueno, es pirata. Es como parece una fiesta de disfraces, ¿viste? Buenísimo. Y una vez, ya ustedes pasaron el primer día en Río, pero llegaron a salir, llegaron a ver alguna cosa. Sí, sí, sí. Desde que llegamos estamos afuera del hotel, por así. Y nada, bueno, la verdad que bien en general, bien los lugares donde fuimos a comer. Muy bien la gente de la playa. Todo lo que vamos a llamar todo el laburante, tanto de Río como de Bulla, Sarraigal, Cabo, los lugares donde conocimos nosotros, cuidándose muy bien, sí, muy bien. Otra pregunta, ya que estuvieron en el Río de Janeiro, ¿fueron a la playa de Río? ¿En Río? No. No, pero ¿vieron gente en la arena? ¿Vieron gente en la playa? El tema fue que nosotros llegamos medio a la tarde, el día uno, llegamos a la tarde, a Río de Janeiro, nos acomodamos en el hotel y nos fuimos a comer algo a la noche y nos fuimos a visitar la playa de noche, la playa de Barra, Barra de Tijuca, donde, nada, como un mate, salgo tranquilo para conocer, pero nada, por supuesto que no estaba vacía la playa. Genial. Y ahora vamos a lo más importante, Búceos. Búceos, un balneario que se cerró por problemas de la cantidad de personas infectadas, hace nada. O sea, esto fue día 27, ustedes que tenían reservados el pasaje, principalmente los hoteles en Búceos, fue un desespero, pero se reabrió con varias medidas súper interesantes, como si fuera marzo, abril, y creo que está dando resultados. ¿Cómo fue su experiencia en Búceos? Perfecto. No, los protocolos también, a rajatabla. Sí, 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 lo mismo, turismo, propietarios de locales, propietarios de restaurantes y demás, cuidando, algo en la puerta, no, no, o sea, todo muy bien, muy bien. ¿Todo abierto? Todo abierto. Eso es muy importante, como mucha gente me pregunta. Solo el boliche. Sí, los boliches están cerrados, porque obviamente, igual los boliches que hay en Búceos. Vimos uno solo, pero bueno. Bueno, Pachá, cuando estaba Pachá, estaba buenísimo, que la sucursal española se ponía picante, y también otro que estaba allá, que estaba bueno, lo que pasa es que estaba bueno. Otro, que es Buda Beach, genial, que es más un beach club, pero que hace fiestas, también está cerrado. La parte de restaurantes está abierta, pero la parte de boliche está cerrada. Yo pensé, hay unos boliches ahí que están buenos, pero hay que ir con alcohol en gel en la sangre para no percibir muchas cosas, pero escúchame, gente de Búceos, los amo. Voy a todos los boliches, ya fui a todos los boliches, no se preocupen. Pero sí, hay que decir que pasar de Pachá, que ahora está cerrado, a otros dolía un poquito en el alma. Playas, playas, quiero saber las playas de Búceos, cómo la pasaron, cómo estaban. Llénalo, llénalo. Una locura, una locura. El que no fue a Búceos, por favor, háganlo imposible para ir. A Búceos, un paseíto a Rayal, Cabo Frío, bueno, el que va a ir a Búceos va a investigar seguro, pero tienen que ir a un maravilloso, maravilloso lugar. Los precios, me interesan mucho los precios. Para un argentino, hoy, hoy 7 de enero. Comer, transportarse, todo. ¿Cómo está? ¿En la playa? No, en la playa. Comen en la playa. Dale, matame. 150 reales, ¿no? Que son. Comer para dos personas. Sí. Ah, ¿qué? ¿Comer qué? Porque no es lo mismo pedir camarón que pedir pasteles. Bueno, no, sí, más o menos entre 100 y 150 reales. Los dos, las dos personas. ¿Qué bien? Con una bebida, sí, alguna como le llaman acá, alguna isla de pollo, isla de pecado o de camarones. Generalmente viene con alguna guarnición, algo así. ¿Te quedan sin hambre? O decís, por favor. Bueno, nosotros, yo soy muy buen comer, se habrán dado cuenta. Y no, 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 muy bien. Ah, está muy bien, José. O sea, 150 reales son aproximadamente 30 dólares. Para comer en la playa, que te lleven la comida, a donde vos estás sentado, beber, comer, consom... Ah, incluir la sombrilla. Muy bueno. Hay casos, hay casos, la mayoría de los casos, la mayoría de las playas que visitamos, que fueron 6 o 7, todas te permitían usar la sombrilla con sus sillas y solo te cobraron la consumición. Otras, obviamente, te cobraban todo, pero generalmente te cobran solo la consumición. ¿Te prestan la sombrilla, vamos a decir? Bueno, yo les voy a decir una cosa. Al principio, no te digo que me asusté, pero ahora me parece correcto, porque alquilar una sombrilla en lugares galiarios te puede llegar a costar 15 o 20 reales. ¿Más? Sí. ¿Cuánto estaba ahora? Porque el COVID me borró todos los datos de la máquina. ¿Puedo alquilar entre 40 y 50? Ay, papá, me quemo todo. Me compro un Sundown 70 y me lo paso dentro de los ojos.